En Managua hay más de 500 donantes permanentes, quienes además promueven las donaciones de sangre. La demanda se ha incrementado debido a los accidentes automovilísticos y las operaciones diarias en hospitales. Según las autoridades del MinSA, el abastecimiento está garantizado. Sin embargo, siempre se necesitan donantes. La demanda de cada uno de nuestros hospitales es cubierta por el banco de sangre. Hay una meta en donde cada uno de los departamentos de Nicaragua tiene establecido. Como médicos somos los primeros en darnos cuenta de las necesidades que existen, del recurso, y es importante donar. Invitamos a todas las personas que lo hagan para que tengamos esa disponibilidad de poder a otras personas. Donar sangre no solo salva vidas, ayuda a reducir los riesgos de sufrir infartos, además favorece la eliminación de los triglicéridos en el cuerpo humano. También es muy importante desde el punto de vista médico, porque nosotros regeneramos nuestra propia sangre al nosotros donar. Se regeneran plaquetas, se generan hematocritos, todo lo que es la componente de nuestra sangre. Lo utilizamos siempre en pacientes que tienen pérdidas sanguíneas, por ejemplo durante una cirugía o durante una emergencia. El Banco Nacional de Sangre realiza de forma permanente jornadas de donación en distintas ciudades del país. Recuerde que esta acción la pueden realizar personas mayores de 17 años con peso superior a las 110 libras. Pablo López, TV Noticias.